La grabación ha comenzado. La grabación ha comenzado. La grabación ha comenzado. A través del estudio de la palabra en esta noche vamos a enseñar, bendito sea el Señor, que en ti hay luz. Y que el que habita en ti, o tú habitas en él, no hay tiniebla alguna, bendito sea el Señor. Mi alma alaba a Dios en esta noche. Y buscando el significado de luz. Gloria sea el Señor, el cual tiene diversos significados. Bendito sea el Señor. Pero dice que la luz tiene varios significados y el principal está basado en la moral. La luz significa estar apartados de las tinieblas y las tentaciones. Gloria sea el Señor. La luz es vida, vida en Dios, que se revela a las personas a través de su palabra. Es una experiencia de lo divino y esta se manifiesta en paz, en amor, en felicidad. Es mencionada 352 versos en la Biblia. El Salmo 119 y el verso 105 nos dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Otra versión dice, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Bendito sea el que vive por los siglos de los siglos. La palabra de Dios, la palabra de Dios, sabemos, y en ella lo dice, es una espada de doble filo. Y yo cuando oigo esta porción, cierro mis ojos y me imagino un cuerpo hablando físicamente, siendo introducido una espada sobre un cuerpo. Cuando esa espada entra a una parte de tu cuerpo, hace un efecto, hace un hoyo automáticamente. Pero cuando también lo saca, hace otro hoyo para atrás, otra cosa. La palabra de Dios es así, una espada de doble filo, que cuando penetra, rompe hasta los tuétanos, las coyunturas, y hace un efecto al entrar. Pero también hace otro efecto a salir. Gloria sea al Señor. La palabra de Dios nunca retorna vacía. Bendito sea el que vive por los siglos de los siglos. Y en esta noche vamos a hablar de salir de la oscuridad. Y en estos versos que leímos, este mensaje que oímos de Jesús, y que ahora estamos, o declaramos a ustedes, Dios es la luz y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Primera de Juan 1, del 5 al 6, dice esto. Lo escribe Juan, el discípulo amado de Jesús. El mismo discípulo que cuando todos huyeron y se escondieron porque Jesús estaba siendo crucificado, se quedó a su lado e inclusive se encargó de la madre del maestro. Juan puede hablar de comunión, de intimidad con Jesús. Él estuvo en los momentos más importantes de su vida. Mientras estuvo en la tierra, anduvo con Él, habló con Él, tuvo intimidad con Él. Gloria sea al Señor. Este mismo Juan nos está recordando a través de estos versos que aquella persona que dice conocer a Jesús, que se llama su discípulo o que recibe el nombre de cristiano, pero tiene áreas en su vida ocultas a la luz de Cristo. Dios, sencillamente no está siendo honesto, ni con Dios, ni consigo mismo. La única forma de escapar a una oscuridad espiritual, a situaciones caóticas, circunstancias que preferimos esconder o que nos avergüenzan, no es por medio de prácticas religiosas, hermanos, ni a través de caretas que aparentan una perfección falsa, no, 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 sino debido a una comunión real, una comunión genuina e íntima con la persona de Jesucristo. Él es el único que puede cambiar nuestras vidas. Jesús es la luz y toda su vida en la tierra fue nítida, fue clara, no hizo nada a escondidas del Padre ni de los hombres. Él desea que nuestra vida sea igual de transparente y honesta, no solo con las personas, a nuestro alrededor, sino con nosotros mismos también. Pero sobre todo con Él, a los hombres podemos engañarlos. Es fácil vivir de pretensiones y mantener un estatus ante las personas, pero eso no deja más que un rastro de insatisfacción. Rastros de amargura y de inconformidad. No es posible vivir de manera plena cuando aún hay oscuridad en nuestras vidas, porque tarde o temprano llegamos a ser esclavos de la misma. El propósito de Jesús es que practiquemos la verdad. Jesús dijo que Él era el camino, que Él era la verdad, que Él era la vida. Bendito sea el Señor, porque eso trae luz a nuestras vidas, practicar la verdad y nos hace libres. Su luz nos da plenitud, que nuestra alma tanto desea. Bendito sea el Señor. Cuando hablo de plenitud, me recuerda a nuestro hermano Víctor Núñez, el cual fue un hermano que amamos mucho y que partió con el Señor. Me recuerda que Víctor fue un hombre con muchas situaciones, con mucha necesidad, que llegaba muchas veces a la iglesia corriendo. Bendito sea el Señor, pero un hombre que tenía mucho amor para con los demás. Y recuerdo que duró un mes en coma, debatiéndose entre la vida y la muerte. Y yo recuerdo haber ido cada día, durante todo ese mes, después de mi trabajo, oraba en el intensivo. Y muchas veces no podía porque tenía que ir a la iglesia o lo que fuera, pero al regreso iba y oraba y le pedía al Señor que nos devolviera a Víctor con bien, que era su voluntad. Y después de un mes, el hermano Víctor regresó del coma, con mucha confusión, con muchas cosas, como es normal. Pero cuando se comenzó a restaurar todo su conocimiento y sus cosas, me dijo, él me decía, jefa, estuve en un lugar que caminaba y caminaba y era tan hermoso, donde habían casas hermosas. Y yo preguntaba y nadie me contestaba, estoy en el cielo o estoy en la tierra. Gloria sea al Señor. Pero hermano, cuando hablo de estar a los pies del Señor, el hermano Víctor, una de las cosas, después de salir del coma, el cual solamente duró siete días, compartiendo y arreglando cosas, una oportunidad maravillosa, el cual el Señor le dio, porque tenía cosas que arreglar con su familia. Y luego partió con el Señor. Pero Víctor salió de ese coma con un anhelo en su corazón, buscando una canción. Y él se sabía pedacito, porque él recordaba esa canción y esa canción la quiero cantar, hasta que comenzamos a unir los pedazos y nos dimos cuenta que era a sus pies de Jesús Adrián Romero. Y él le cogió con esa canción y con esa canción, yo decía, pero ¿por qué Víctor salió con esta inquietud tan grande? Y esta canción tiene unas letras hermosas, donde habla que a los pies del Señor hay plenitud, hay amor, hay paz, bendito sea el Señor. Luego de un tiempo, más adelante, Víctor partió con el Señor a los siete días de haber salido del coma, pero el Señor le dio la oportunidad de él arreglar sus situaciones. Y luego partió con él, bendito sea el que vive por los siglos de los siglos. Decide hoy vivir en la luz de Cristo. Permite que él entre en tu vida y alumbre aquellas áreas que por tanto tiempo te han quitado la libertad y la transparencia. El libro de Apocalipsis 3.20 habla de que él está a la puerta y llama, que si alguno oye su voz, él entrará y cenará con él y él conmigo. Dice el Señor, si tú oyes la voz de Dios, no te hagas el sordo, no te hagas de la vista gorda. Si el Señor está tocando la puerta de tu corazón es porque Él quiere tener una intimidad, una relación contigo. Bendito sea el Señor, gloria a Dios. En el libro de Gálatas 5, gloria sea el Señor. El verso 16, en adelante, gloria sea el que vive por los siglos de los siglos. Lea, sí. Gloria a Dios. Digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y el Espíritu se opone a la carne. Y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quieran hacer. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están ya sujetos a la ley. Las sobras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de ellas les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu. No nos hagamos vanidosos ni nos visitemos unos a otros, ni sintamos envidia entre nosotros. Bendito sea el Señor. Ustedes no hagan lo que quieran hacer. Gloria sea el Señor. Como entes de luz, se supone que andemos y practiquemos y seamos entes espirituales. Bendito sea el Señor. La amistad con el mundo, gloria a Dios, habla en el libro de Santiago, 4-4. Oh, almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Cuántos estamos siendo luz en medio de la oscuridad? Gloria sea el Señor. Aquí voy a hacer un pequeño padre. Bendito sea el Señor. Porque muchas veces queremos a nuestros amigos, quizás a nuestras familias, quizás a nuestros cónyuges, si no les sirve al Señor, quizás a nuestros hijos. Queremos muchas veces estar bien con ellos, participar en las cosas con ellos. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios es clara y precisa. Y nos dice, en el libro de Santiago, 4-4, que la amistad con el mundo se constituye en amistad con Dios. Ahora bien, ¿qué prefieres? ¿Ser amigo del mundo o prefieres ser amigo de Dios? Yo prefiero ser amiga de Dios. Bendito sea el Señor. Muchas veces no vamos a tener a todo el mundo contento. Bendito sea el Señor. Pero nosotros estamos llamados a ser entes de luz. Nosotros los que le servimos a Cristo, los cristianos. Quiere decir, Cristo pequeño. Pequeño Cristo. Gloria sea el Señor. Señor, estamos llamados a que el mundo venga a los pies de Cristo a través de nosotros. No a nosotros participar con las cosas del mundo. Los que son espirituales, como habla el libro de Gálatas, el 5 del 16 en adelante, actúan y viven conforme al Espíritu. Más los carnales andan en la carne. Juan 3.19 dice que yo soy la luz y he venido al mundo para que todo el que cree en mí, no permanezca en tinieblas. Eso dice el Señor Jesucristo. Todo el que permanece en Jesús, no pertenezca a las tinieblas. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. En el Señor, no sé si sabías que no hay términos medios. Gloria a Dios. Tú eres o no eres. Eres agente de luz e iluminas donde vas o perteneces a las tinieblas. Por eso te dije al principio, apaga la luz. ¿Qué sensación tuviste al verte en la oscuridad? Gloria sea al Señor. Cuando la encendiste, todo cambió, ¿verdad? Todo comenzó a coger color a tu alrededor. Mientras estaba con la luz apagada, todo estaba a lo oscuro. En eso nos convertimos, hermanos, cuando estamos participando en las cosas del mundo. Nos convertimos al mundo. Y por ende, andamos en tinieblas. Pero en esta noche, el Señor quiere decirte, es su palabra, no la mía, no la de ningún libro, sino su palabra. Nos manda en esta noche a reflexionar. Que si somos luz, debemos de brillar. Bendito sea el Señor. Que si somos benditos sea Dios, como dice Juan. Si decimos que tenemos comunión con Él y vivimos en las tinieblas, estamos mintiendo. Si no estamos practicando la verdad, gloria sea al Señor. El libro de Apocalipsis 3.16, hablando de términos medios, el cual no existe en Dios. Dice que por lo tanto, si eres tibio, y no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. Nosotros fuimos creados con un propósito en Dios. Somos creados para ser luz, para ser bendición, para amarnos los unos a los otros. ¿Cuántos hermanos estamos cumpliendo con lo estipulado en su palabra? ¿Cuántos estamos siendo agentes de luz? El hermano Manuel, ahorita leyó el libro de Génesis en el capítulo 1, y yo tenía incluido el Génesis 1.4, donde dice que, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Esto tiene sentido, ¿verdad hermano? La luz y las tinieblas no tienen nada en común, bendito sea el Señor, según sus palabras. Gloria a Dios. El libro de Mateo 5.14.16 dice, Que ustedes son la luz del mundo, que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo. Gloria sea el Señor de un cajón. Que alumbre a todos los que están en casa, de la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras, y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Gloria sea el Señor. Nosotros somos la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo. Bendito sea el Señor. Nosotros, donde vamos, bendito sea Dios. Siempre recalco esto, porque es la verdad. Muchas veces en nuestro lugar de trabajo, muchas veces en nuestros edificios, muchas veces dentro de nuestras familias, muchas veces los amigos más íntimos no saben que somos cristianos. La pastora siempre dice, y hoy comentábamos sobre esto, porque leíamos una porción de un libro que ella estaba estudiando, Bendito sea el Señor, muy bueno, y hablaba sobre esto. Muchas personas, la única Biblia que van a conocer, es nuestra vida. ¿Cómo está nuestro testimonio delante de los demás? Gloria sea el Señor. Creo que mi primana está en la línea, y algo que he observado en ella durante años, y quiero hoy decirlo públicamente, es que en todos, el Señor nos lleva a un lugar con un propósito especial. Gloria sea el Señor. Y quizás en el lugar que ella trabaja no es el más deseado por la mayoría, el cual es un lugar, una funeraria, donde se llevan los cuerpos cuando ya han partido de este mundo, por una u otra circunstancia, haya muerto. Pero ella es la encargada de realizar todo aquello, de tener una comunicación con el familiar, de hablar con quien esté encargado, de darle apoyo. Y he visto durante todos estos años, como ella, en cada familia que recibe en aquella oficina, ella entabla una comunicación, pero más que una comunicación, entabla, bendito sea el Señor, una relación. Porque ella entiende, y no me lo ha dicho, pero sé que es así, la necesidad que esta familia, con la cual está llegando a ser un funeral, el dolor que trae esta familia porque va a partir de alguien de su familia. Bendito sea el Señor. Nosotros necesitamos ser luz a donde el Señor nos lleve a trabajar, ser lentes de luz, ser de bendición, ser dignos representantes del Señor Jesucristo donde estemos. Y puedo dar testimonio de que miles de personas agradecen a ella la manera en la que los trata cuando han ido con mucho dolor y por años le agradecen. Y damos la honra y la gloria a Dios por ellos, porque ha puesto en ella una gracia especial, gloria sea al Señor. Y ella entienda que debe de ser de bendición para las vidas necesitadas, gloria sea al Señor. Voy a leer una reflexión en esta noche que tiene como título, Cuando las estrellas no brillan. En un viaje que realicé hace poco, tuve la oportunidad de hablar con el padre de un amigo. Me dejó sorprendida saber que él no quería ser cristiano por la actitud de muchos que se hacen llamar así, o sea cristianos. Este nombre conocía el caso de un joven cristiano que estaba de novio y al cabo de un tiempo la muchacha quedó embarazada. Al saber esto, él dejó en claro que no quería asumir su responsabilidad de padre, pero curiosamente continuó su misma rutina en la iglesia. Como si nada hubiera pasado. Ustedes son la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Mateo 5, 14 al 16. Tenemos que ser luz para un mundo que se encuentra en la oscuridad y brillar con nuestras actitudes, como dice la Biblia, para que las personas al vernos puedan alabar a Dios y no maldecirlo, ya que si decimos ser cristianos y nuestra conducta no va de acuerdo con la palabra de Dios, no solo quedamos como hipócritas, sino que además hacemos quedar mal a Cristo. Recuerda que el término cristiano significa pequeño Cristo y es nuestra responsabilidad ser como él. Jesús dijo, si estoy tropiezo a uno de esos pequeñitos, mejor le fuera que se colgase una piedra de molino y se arrojase en lo profundo del mar. Mateo 18, 6. Mahatma Gandhi, el cual muchos conocemos de él, era un gran hombre que luchó contra el dominio británico de la India. Al leer los evangelios, se maravilló de Cristo, al punto que pensó seriamente en bautizarse y hacerse miembro de una iglesia cristiana. Él pensaba que en el cristianismo estaba la solución a los prejuicios raciales y a las diferencias de casas que tanto afectaban a la India y en Sudáfrica. Un domingo por la mañana, Gandhi fue a una iglesia. Cuando entró al templo, la comisión de recepción se negó a proporcionarle un asiento y le sugirió que fuera a una iglesia de negros. Gandhi salió de aquel templo con la íntima intención de no volver más, porque allí también había encontrado el problema del francisco. Hasta donde sabemos, nunca dio el paso final para convertirse en cristiano. Pero en su momento, él había dicho, yo sería cristiano si no fuera por los mismos cristianos. Yo sería cristiano si no fuera por los mismos cristianos. Curiosamente, un pensamiento parecido al del padre de mi amigo. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8.12 Jesús es la luz. Cuando se fue, nos dejó esta responsabilidad. ¿Cómo lo estamos cumpliendo? ¿Estamos brillando? ¿Cómo están nuestras actitudes? En casa, en trabajo, en escuela, en la universidad o aún dentro de la iglesia. ¿Qué triste es ver tanta oscuridad? Y más triste es cuando vemos cristianos que forman parte de ella. Si fuera el caso, pide perdón a Dios y toma la decisión de no esconder más su luz. El mundo lo necesita. Habla de Cristo. Así como las estrellas están para brillar, proponte ser luz en medio de tanta oscuridad. Gloria sea al Señor. Mi alma alaba a Dios en esta hora. Mi alma te bendice y te glorifica. Bendito sea el Señor. Señor, hace un tiempo, escuché, gloria sea al Señor, una persona a la cual le hablé de Cristo. Y vino un poco prepotente delante de mí a decirme que si yo le hablaba de Cristo, estaba bien. Pero que no lo aceptaba y me mencionó la otra persona, porque esa persona no andaba bien delante de Dios. Hermanos, necesitamos ponernos a cuenta con Dios. Necesitamos meditar como andamos delante del Señor. El mundo nada puede ofrecer, sino la muerte, el pecado, la perdición. Jesús vino a darnos vida y a darnos vida en abundancia. El Salmo 27.1 dice que el Señor es nuestra luz y mi salvación. Gloria sea al Señor. Isaías 61 dice, levántate y resplandece. Tu luz ha llegado, ya la gloria del Señor brilla sobre ti. Y levántate, hermanos, resplandece. Mira que hay mucha necesidad allá afuera. Hay un mandato que se nos ha dado a cada uno de nosotros, el cual no es una opción, es un mandato. Y como decía la canción de enciende la luz al final, es predicar tu palabra a tiempo y afuera de tiempo. Pero muchas veces no tenemos ni siquiera que abrir nuestra boca, sino con nuestro ejemplo, con nuestro propio testimonio, vamos a predicar a los demás. Gloria sea al Señor. Alabado sea el que vive por los siglos de los siglos. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Libro de Juan 1.5 habla sobre esto. Así nos ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que la lleves, mi salvación, hasta los fines de la tierra. Hechos 13, verso 47. Bendito sea el Señor. Te he puesto por luz a las naciones, a fin de que lleves mi salvación a los fines de la tierra. Gloria sea al Señor. Él reveló lo profundo y lo escondido. Y sabe lo que se oculta. En él habita la luz. Daniel 2.22 Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. Cuál es la riqueza de su gloria, herencia entre los santos. Efesio 1.18 Bendito sea el Señor. Gloria sea al que vive. Hay un canto, un coro, el cual a nosotros nos gusta mucho cantar, cuando tenemos a veces campaña. Y somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. La palabra de Dios dice, 1 Pedro 2.9 Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, que proclaman las obras maravillosas de Aquel que los llamó de la siniebla. A su luz admirable. Gloria sea al Señor. Proclamemos el nombre de ese mismo Dios, que nos sacó de las sinieblas, pero que nos llamó a su luz admirable. Él es Jesucristo. Bendito sea el Señor. Alabamos su nombre en esta hora, hermanos. Gloria sea al Señor. El Señor nos está hablando en esta noche, nos está diciendo que si hay una área en nuestras vidas que entendemos. Bendito sea el Señor que necesitamos cambiar. Vamos delante de su presencia. Necesitamos ponernos a cuenta con Dios. Bendito sea el Señor. El libro de Apocalipsis 9.8 dice que a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Gloria sea al Señor. Limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Gloria sea al Señor. Señor, estamos en tiempos sumamente difíciles, estamos en tiempos cruciales, donde su venida se acerca, hermanos. Y no debemos ir a prepararnos. Debemos estar preparados, como siempre enfatiza la pastora. No comenzar a prepararnos, estar preparados. Bendito sea el Señor. Jesús dijo que hiciéramos como Él hizo. Él hizo todo perfecto. Él anduvo en luz. Él fue, bendito sea el Señor, obediente delante del Padre. Y cumplió su palabra, bendito sea el Señor. Y nos dijo que como Él hizo, que nosotros también hiciéramos. Estamos en días. Hemos pasado meses quizás muy difíciles con esto de la pandemia. El anhelo de mi corazón, bendito sea el Señor. Y oro porque el Señor toque los corazones de cada uno de nosotros. No solamente los de ustedes, sino el mío también. Y que podamos ponernos a cuenta con Dios si hay algo que a mí nos lo agrade. Estamos a tiempo mientras hay vida y esperanza. Mientras hay aliento de vida y esperanza. Arreglemos cualquier situación que tengamos con el Señor. Su llegada, su venida es eminente. Bendito sea el Señor. Todas las cosas están cumplidas. Bendito sea el Señor. Como Él hizo, hagamos nosotros. Seamos agentes de luz. Seamos agentes de bendición. En el libro de Apocalipsis, hay unas siete veces, creo, si mal no me equivoco. Dice que el que tenga oído, que oiga lo que dice el Señor a la iglesia. Gloria sea el Señor. Seamos luz, hermanos. En esta noche propones ser luz. Ahí es donde estás. Ahí es donde el Señor te ha mandado. Ahí es donde Él te ha puesto. Se un agente de luz. Se ilumine en medio de las tinieblas. El mundo está cuesta arriba. Bendito sea el Señor. Pero nosotros somos llamados a ser luz en medio de la oscuridad. A ser diferentes. A ser de bendición. A ser verdaderos testimonios andantes de que Jesús ha transformado nuestras vidas. Gloria sea el Señor. Este es el mensaje. Bendito sea el Señor. En esta noche, esperando que sea de bendición a tu vida. El cual tiene como título, como salir de la oscuridad. Salimos de la oscuridad teniendo una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Conociendo su palabra y viviéndola en el nombre poderoso de Jesús. Pastora, la dejo con el himno 44. Dios le bendiga. This session is no longer being recorded. Muy bien. Tan triste y tan lejos de Dios me... Gracias. Gracias.